Has descubierto que existen diferentes estrategias de marketing. En este sentido, Francis, yo quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con la temática que nos vas a compartir en el Gran Seminario en Internet. Así que vamos, ¿estás lista? Sí, estoy perfectamente lista. Qué bien, Francis. Pues mira, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles dices tú que son los beneficios de hacer marketing con vídeos con respecto a otras estrategias de marketing? Pues mira, los beneficios son muchísimos, muchos. Yo lo que quiero comentaros es que, por desgracia, cada vez nos gusta leer menos, cada vez estamos viviendo en la era visual donde todo nos entra por los ojos. Entonces, desgraciadamente, por la crisis que estamos viviendo, no podemos contratar, porque cuesta muy caro, los servicios de un anuncio de televisión. Y entonces, si vemos que la plataforma más, o sea, la plataforma visual más vista después de la televisión es YouTube, pues ¿dónde nos vamos a ir? Pues a YouTube. Además, que YouTube se está convirtiendo en un buscador tan importante como Google. Y bueno, pues visualmente, la diferencia entre hacer un anuncio de televisión y hacer tú un vídeo es que es gratis. Y lo bueno es que el vídeo marketing es natural. No necesitas encargar a ningún especialista para que te lo haga. Lo bueno del vídeo marketing es que te lo tienes que hacer tú. Con lo cual, eso genera mucha más confianza, te acerca mucho más a los clientes o a los posibles clientes. Aparte de que, claro, cuando la gente entra en tu blog o en tu web y ve un vídeo, pues la gente está más tiempo. Entonces, los rebotes son menos porque efectivamente los rebotes son penalizados. No le gusta a Google que entre en la gente y salgan. Eso es un rebote, entrar y salir. Cuanto más tiempo pase la gente en tu web, pues más lo valora. Y que genera tráfico hacia tu sitio web. Porque si tú estás en YouTube y haces bien que la gente con un solo clic vaya a tu web, pues está generando tráfico. Además de que Google, pues te posiciona mejor los vídeos porque tienen un formato muy atractivo para los buscadores. Y bueno, pues también fortaleces tu marca y estás construyendo tu marca. Además, que provoca muchísima viralidad, pues porque a la gente que le gusta, pues lo comparte. Y en fin, yo todo lo que veo son beneficios y cosas buenas. Y que además, la gente que estamos en Internet, pues sí, estamos acostumbrados a hacer vídeos. Pero yo estoy en una plataforma de empresarios donde eso del vídeo marketing no saben ni lo que es. Y entonces, la gente que está todavía fuera de Internet, está entrando ahora en Internet. Es una manera de diferenciarte de tu competencia. Porque si tú vendes zapatos, hay pocas zapaterías que hagan vídeo marketing. O vendes ropa, hay pocas tiendas de ropa que hagan vídeo marketing. Entonces, pues es que todos son beneficios. Yo lo tengo muy claro, desde luego, porque sé que es una estrategia, bueno, buenísima, de las mejores. Genial, ¿eh? Genial. O sea, esto se está poniendo realmente interesante. Muchas, muchas gracias. Yo creo que no cabe duda. Creo que todas las mujeres que nos están escuchando en estos momentos deben tener ya muchas ganas de conocer todo lo que tienes preparado y que deseas compartir con nosotras en el gran seminario. Gracias.